Ya estamos en YouTube, entonces, admitimos a todos, estamos puntuales. Excelente, muchísima gente, mira. Y súper puntual. ¿Quién dijo que no atrae la uveitis, no es cierto? Tan linda. No sé por qué nadie la quiere. Yo creo que los querían ver rockear a ustedes. A lo mejor han pensado. Vamos a empezar. Tres, dos, uno. Bueno, a todos los que van entrando, bienvenidos. Muchas gracias por unirse, por participar. Como siempre, les solicitamos, por favor, que al momento de ingresar tengan sus micrófonos en silencio y sus cámaras apagadas para que esto pueda funcionar mejor y no haya sonidos raros. Y, bueno, bienvenidos a lo que va a ser hablar de UVEA con tres especialistas. Un tema, como decíamos, que para muchos es un misterio, entre los que me incluyo. Pero que vemos que para un minuto de haber abierto la sala tenemos casi 90 personas conectadas. O sea que tenemos una convocatoria sumamente alta de los cursos con más convocantes hemos tenido. ¿No es cierto, Marcelo, Diego? Sí, sí, sí. Y estas cosas a todos nos atraen, nos llaman la atención, ¿no? Además que los casos que van a presentar son excelentes. Como tú has dicho, casos misteriosos que pueden aparecer una cosa, tal vez otra. Entonces, los dejamos con nuestros expertos subiólogos del país. Vamos a hacerlo estrenando. Vamos a comer. Está muy bonito, Marcelo. Lo que pasa es que me comemos. Compramos la maquinita y creo que ahí exageramos un poco por los lados, así que... La compraron en Corea, seguro. Corea del Norte, mira, igualito que el presidente. Corea del Norte, que solo sabe hacer ese arte. Ni modo, ya crecerá, ya crecerá. Bueno, entonces, estamos puntuales, con buena asistencia. Por favor, a las personas que les digan que no se están pudiendo conectar, estamos llegando casi al tope. Entonces, los que no puedan conectarse, por favor, entran YouTube. Estamos, la verdad, que súper entusiasmados porque hace mucho que no teníamos un webinar con más de 100 personas. Así que todos bienvenidos. Y, Marcelo, vos empezarías la presentación. Sí, antes que nada, queremos agradecer a los laboratorios que nos ayudan en estos webinars. Queremos agradecer a Poen, Sofía, a Procaps, Biviline, Roster, Zaval, Gloren, Dacri y Premier. Y vamos a comenzar, en primer lugar, con el doctor Juan Pablo Meiser. Tenemos el gusto de tener al doctor Meiser. El doctor Meiser es de la ciudad de Santa Cruz. El doctor Meiser trabaja en la clínica de Ojos Molina. Tuvo su formación, es el jefe de servicio de UVEITIS del Instituto de Ojos Molina. Realizó su residencia en el mismo instituto y su especialización en las clínicas nano y hospital de clínicas Buenos Aires. Doctor Meiser, bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Es un placer para mí estar presente en este webinar hablando de UVEITIS con todos los colegas de Santa Cruz y Bolivia. Empezamos a compartir la pantalla. Muy bien, comparte tu pantalla, don Pablo. Gracias. 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 Perfecto, Juan Pablo. Ah, ok. Bueno, mi nombre es el doctor Juan Pablo, como ya me presentaron, jefe de servicio de UVEITIS del Instituto de Ojos Molina. En este caso, vamos a presentarle a una pacientita muy interesante. Era una paciente de sexo femenino, 25 años de edad, que fue derivada del Instituto de Ojos Molina. La cual fue con motivo de consulta, de dolor de cabeza, zumbido en el oído y pérdida brusca en la visión. La paciente ya refería que tenía estas molestias, estos síntomas hace como dos semanas. La cual había ido de un colega, había sido diagnosticada como una toxoplasmosis, porque presentaba entre sus laboratorios un examen de IgG para toxoplasmosis positiva. Y recibió tratamiento, pero no tuvo éxito con el tratamiento. La agudeza visual con estenopeico, el ojo derecho con 0,2 y el ojo izquierdo cuenta dedos, la presión intracular estaba en 10 milímetros de mercurio en ambos ojos. La biomicroscopía nos daba células en tres cruces, con tres cruces, un clare, una cruz, el vitrio, una cruz, células en el vitrio también con una cruz, y precipitados queráticos en grasa de carneros en ambos ojos. A la oftalmoscopía, les muestro esta retinografía en la cual se veía una retina pálida. Se veían unas características como unas placas blancos amarillentas a nivel de la mácula, a nivel de las arcadas, ¿no? Y con el oftalmoscopio indirecto, lógicamente, que se ve la retina sobre elevada, con el disco hiperémico, bordes borrosos a nivel del disco, ¿no? Entonces, esta imagen es muy importante tenerla presente en esta imagen, ¿no? Es típica. de la patología que ahora vamos a mencionar luego. A la angiofluorescinografía observamos en tiempos tempranos, en tiempos tempranos, que hay un punteado hiperfluorescente a nivel de las arcadas, a nivel macular, que con el paso de tiempo, tanto en el ojo derecho, estas son imágenes del ojo derecho, imágenes del ojo izquierdo, en las fases tardías de la angiofluorescinografía, en esta, se ve una hiperfluorescencia un tanto lobulada, como lóbulos, ¿no? Que significa que hay una hiperfluorescencia por el llenado de líquido subretinal a nivel de la retina. A la OCT tenemos los desprendimientos de la retina neurosensorial, vemos que está totalmente desprendida del criterio pigmentario, ¿no es cierto? La impresión diagnóstica, fundamentalmente, tanto por la característica clínica, la anamnesis que se realizó, las imágenes que tenemos, todo el diagnóstico se hace de manera clínica, ¿no es cierto? El BKH fue nuestra impresión diagnóstica, que es el síndrome de Bob Coyanagui-Arada, y se le inició tratamiento con prenisona, con una dosis de un miligramo por kilogramo día, prenisona atópica de una gota cada hora, y midiáticos con ciclopélicos cada ocho horas. Al séptimo día de tratamiento había una mejoría de la gruesa visual, 0,4 ambos ojos, 40%, la presión en 12 milímetros al escurio, y a la biomicroscopía ya no teníamos células. Como en el oftalmoscopio indirecto veíamos que todavía existía un poco de edema, sobre todo a nivel peripapilar, pero en resolución los desprendimientos, ¿no? El control en 30 días de tratamiento, la agudencia visual ya fue 1.0, 100% visión, la presión intraocular de 12 milímetros al escurio, no teníamos células, la oftalmoscopía indirecta nos daba retina aplicada, sin edema, algunas cicatrices, áreas de hiperpigmentación o hipopigmentación a nivel de la retina. En la angiografía y en la retinografía podemos apreciar que ya no existe esa retina pálida, ya no tenemos los desprendimientos, ya no tenemos ese edema a nivel de la retina, y en la angiofluorescenografía vemos que hay una zona donde hay hiperpigmentaciones, que bueno, se tiene una hipofluorescencia por bloqueo, hipofluorescencia por bloqueo e hiperfluorescencia por efecto ventana, ¿no? Un defecto a nivel del epitelio pigmentario. A la OCT las retinas están aplicadas perfectamente, ya no tenemos el desprendimiento de la retina neurosensorial. Un breve repaso, definición del síndrome de Bosco-Yanayarada, es una pangovitis granulomatosa bilateral difusa, que afecta la piel, el líquido neurológico, auditivo, la etipatogenia optimitaria, mucha relación con los antígenos leucocitarios humanos. La clínica tiene cuatro fases, la progrónica o pseudogripal, donde tienen cefalea, químico, la aguda, cuando tenemos la fase uveítica, donde tenemos muchas células y desprendimiento de su ativorequina, la convalescencia, cuando ya tenemos vitiligo, y la crónica, cuando tenemos una recurrencia, una crónica recurrente, cuando vuelve la inflamación, vuelve a tener uveítica, vuelve a tener desprendimiento subativo de retina. Nomás estos cuadros que están en la literatura, para que lo tengan en cuenta, los pueden leer en los libros, son criterios diagnósticos solamente para tenerlo en cuenta, toda la clínica, y pueden decirles si es completa o incompleta o probable la enfermedad, dependiendo de qué signos y síndromas tengan. El diagnóstico dependencial es importante, la oftalmia simpática se presenta muy, muy parecido al BKH, la escleritis posterior también hace desprendimiento subativo de retina, el linfoma, el AMPI, la epitilopatía alimentaria, placoida multipocal posterior aguda, esas placas blanco-merillentas concluentes, simulan también un dependiente subativo de retina, y la tarcoidosis que es un proceso inflamatorio, también genera una uveítica, genera alteraciones a nivel de la retina. Diagnóstico directamente clínico, con esterografía, OCT, ecografía, función lumbar, sobre todo es clínico. La anamnesis es fundamental, al paciente preguntarle, sacarle todo lo que tenga, que nos diga cuándo empezó, cómo empezó, incluso de dónde es. Toda la anamnesis es importante a la hora de hacer el diagnóstico en las uveíticas en general, en todas las uveíticas. Tratamiento, bueno, corticoides sistémicos, tópicos mediáticos psicoplégicos y terapia inmunomoduladora. También los intravíctrios están reportados y terapia con cócticoides perioculares. Una breve conclusión, a pesar de que el síndrome de Bocoyanagui-Arada presenta una disminución de la agudeza visual, que es dramática, brusca, y se diagnostica y se trata de manera temprana, y adecuada, se puede lograr una recuperación completa de la agudeza visual en algunos casos. Perfecto. Muchas gracias, doctor Meiser. ¿Alguna pregunta del panel que nos acompaña para el doctor Juan Pablo Meiser, por favor? ¿Tenemos alguna? Juan Pablo, si puedes dejar de compartir para que veamos a los panelistas. Está bien. ¿Ya salí, creo? ¿O no? Está perfecto. ¿Cómo estamos? Entonces, ¿alguna pregunta del panel o alguna pregunta tal vez del chat que tenemos? ¿Había una pregunta del panel que decía, según el diagnóstico del BKH, ¿cuándo considera, Juan Pablo, que hay que empezar con inmunomoduladores el tratamiento? Ah, bueno, la terapia inmunomoduladora, bueno, hay un estudio de Nusserblad en una publicación en la cual habla de que la terapia inmunomoduladora se puede iniciar sobre todo en pacientes que tienen enfermedades en ingüeitis y tienen una enfermedad asociada. Por ejemplo, las artritis reumatoideas que vienen con unas escleritis necrotizantes, hay diferentes tipos de enfermedades que vienen acompañadas con vasculitis, por ejemplo, Wegener, Wegener, la artritis nodosa, la artritis nodosa, entonces son enfermedades que vienen con vasculitis retiniana, entonces requieren. También hay las que se habla de que deberían hacerse combinados, ahí entraría el BKH con corticoides y con inmunosupresores. Lógicamente que, bueno, no siempre en medicina es la regla porque tenemos muchos casos que con solamente corticoides y un descenso muy lento y durante mucho tiempo se resuelven las buitias por BKH. Perfecto, muchas gracias, doctor Meiser. Pasamos al siguiente ponente, por favor. Bien, bueno, me toca a mí presentarla. Es un gusto presentar a una buena amiga. Yo tuve la... Nos conocimos con Erika cuando ella llegaba al hospital de clínicas, coincidía que yo volvía de haber hecho la primera parte de mi parte de formación en glaucoma. Y bueno, entonces un gusto ahora que comparta con nosotros su experiencia en uveitis desde Buenos Aires. La doctora Erika Hurtado, ella es de Sucre, ella hizo la residencia de oftalmología en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, donde también realizó el fellowship en uveitis en el Hospital de Clínicas y actualmente es parte del equipo de uveitis del Hospital de Clínicas, del Centro Privado de Ojos y de SOF Servicios de Oftalmologías. Entonces, Erika, como te decía, un gusto tenerte acá con nosotros y puedes empezar a compartir tu pantalla. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy contenta de participar. Voy a tratar de presentar tres temas si llevo con el tiempo. El primer caso es un caso muy interesante de una mujer de 72 años que ha estado durante ocho meses con un cuadro de disminución de agudeza visual progresiva tratada solamente con tratamiento local y presentaba antecedentes patológicos una fibrosis pulmonar idiopática. Al examen oftalmológico ven que tiene una catarata muy densa en el ojo derecho, una agudeza visual de movimiento de manos y tenía una célula de una cruz con una presión de 20 milímetros de mercurio. Y el otro ojo tenía una mala proyección luminosa, tenía trazas, una presión de 22 y una turbidez vítrea la cual nos permitía evaluar el fondo de ojo. Venía con una nota de derivación para evaluarla por uveitis con una ecografía que reportaba retina aplicada y turbidez vítrea. Frente al examen oftalmológico que hicimos nos planteamos posibles etiologías, pensamos en aquellas que tienen turbidez vítrea como es la neoplasia o el linfoma vitreo-retinal o el síndrome ocular que puede ser un FUX que tiene turbidez vítrea, catarata. Siempre hay que descartar las infecciosas, toxoplasmosis, viral, tuberculosis y sífilis. En autoinmunes podríamos pensar por ahí en sarcoidosis y en un BKH. Nuestro plan de acción fue hacer el screening de uveitis, descartar las enfermedades autoinmunes, infecciosas, evaluación con una radiografía de tórax por el antecedente de la paciente y también un interconsulta con reumatología por este mismo antecedente y pensando en posible linfoma, una resonancia magnética con contraste de cerebro. Hasta acá, ¿qué podemos hacer cuando no vemos el fondo de ojo? La primera parte ya se hizo, que fue la ecografía. Lo que tendríamos que hacer es ver si esto realmente es un proceso infeccioso, podríamos solicitar una PCR de humor acuoso, tendríamos que eliminar la opacidad de medios, que sería la catarata, y en lo ideal saber qué es esa inflamación en el vitrio o esa vitreitis que presenta, se podría hacer una vitrectomía diagnóstica, realizar una citopatología y una citometría de flujo. Ese sería por ahí el esquema que nos planteamos ante los diagnósticos diferenciales de esta paciente. La pregunta es, ¿qué hacemos primero? Si hacemos primero la faco, diferimos la vitrectomía, o hacemos primero la toma. Por ahí lo que decidimos hacer, más que todo basándonos en la agudeza visual de la paciente, fue ir por el ojo que tenía más pronóstico visual, porque el ojo izquierdo tenía una mala proyección luminosa. Así que decidimos hacer todo un, junto con el equipo de retina, que es el que realizó la cirugía de retina, la toma de muestra, es hacer una toma de muestra de humor acuoso, la cátara, la facoemulsificación, la toma de muestra de vitrio y la vitrectomía. Y enviar todo eso a estudio. Lo primero que nos dio el resultado fue la pecedera de humor acuoso, que dio negativo para bacterias, hongos, la multiplex. Y ahora sí podíamos ver el fondo de ojo, en el cual podíamos ver una zona extensa de atrofia, y en la geografía, por ahí sí pueden ver acá, una alteración, una perfusión del contraste, que vemos como una vasculitis, y un edema macular. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Bueno, llega el resultado de anatomía patológica, y en realidad era lo que esperábamos, porque el laboratorio había salido negativo a todo, no tenía nada de base, lo único que tenía una eritro sedimentación y una PCR elevamente elevada. La citopatología lo que informaba era una presencia de células atípicas compatibles o de aspecto linfoide, en la tensión con hematoxilina y iosina, y en la inmunomarcación con CD20, diopositivo para células neoplásicas. Esta evaluación fue realizada por el doctor Zárate, que es el anatomopatólogo de cabecera de oftalmología. Entonces, estamos frente a un linfoma vitrioretinal, el cual empezamos el tratamiento local, hicimos la derivación para el tratamiento sistémico, la evaluación con hemato-oncología y neurología. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo más importante de la evaluación de las turbedes vitrias? Siempre hay que descartar el linfoma. ¿Por qué? Porque el linfoma vitrioretinal tiene un alto porcentaje de generar un compromiso a nivel cerebral. Entre el 65 al 95% puede llegar a generar un compromiso cerebral después de haber debutado como linfoma vitrioretinal. Y solamente entre el 15 y 25% de los linfomas centrales del sistema nervioso central van a tener un compromiso a nivel ocular. Este es el OCT después del seguimiento a la paciente de un año, que hizo un tratamiento local por un año, y la agudeza final fue de seis décimas con un seguimiento de un año y medio. Este es el primer caso. El segundo caso es un paciente masculino de raza afroamericana de 30 años con una agudeza visual de 20-25, 20-40 en el otro ojo. Había consultado por esa disminución de visión en 24 horas de evolución. Apenas unos días se lo había notado. Sentía un dolor de cabeza, alguna molestia con la luz. No refiere ningún antecedente patológico y el antecedente personal tiene un trabajo nocturno, así que tiene los horarios invertidos, duerme en el día y trabaja a la noche. ¿Qué pueden ver acá en el fondo de ojo? No presentaba al examen la presencia de células inflamatorias en cámara anterior ni en el vitrio. Y como pueden ver, tiene una marcada tuortosidad vascular y lo que nos llamaba la atención era una alteración fovial bilateral como un spot, como una mancha amarillenta. ¿En qué podemos pensar? Pensemos en síndromes oculares, propiamente dicho. Podríamos pensar en una maculopatía solar, una distrofia viteliforme, una correditis central cerosa. Infecciosas, podría ser una toxoplasmosis bilateral de inicio reciente, pensando en algo hematológico por la característica de la tuortosidad vascular, por ahí pensar en una anemia drepanocítica o falciforme. Y nos gustaría saber el estado autoinmune del paciente, así que pensar si tiene algún compromiso o tiene HIV. También hicimos un laboratorio extenso y lo derivamos en hematología para que hagan un extendido y una evaluación hematológica. En la angiografía que solicitamos podemos ver un defecto de ventana que no incrementa en los tiempos. Y ningún otro dato más significativo. Y en el otro ojo, como esta angiografía, él pudo hacerse tres semanas después de que empezó. El ojo izquierdo no se veía y era lesión fobial tan marcada como de inicio y no presentaba más alteración. Lo que sí nos llamaba la atención era la importancia de tener este OCT, que podíamos ver la disrupción acá de la línea ISO-S en ambos ojos. Así que esto nos ayudó mucho a llegar al diagnóstico. Volvemos. Ya teniendo los laboratorios, el servicio de hematología informa que el paciente no tenía ningún tipo de anemia, pero sí les había llamado la atención el hepatograma que tenía alteradísimo, las transaminazas duplicaban su valor, así que nos pidieron que lo derivaron al servicio de patología. Y volvimos a hacer una pregunta porque todo nos había dado negativo hasta ahora de nuestros diagnósticos presuntivos. Lo que nos comenta es que había sido consumidor de metanfetamina hasta los 25 años, desde temprana edad, aproximadamente desde los 14 años, y consumía anabólicos, lo que también puede ser, puede generar un aumento de la presión arterial y también nos puede dar la marcada tortuosidad vascular que presentaba en el fondo de ojo. Y también nos dice que hace cinco años se empezó a consumir pop. Frente a todo esto, por ahí sabiendo lo que presentaba el paciente, lo que desconocíamos era cuál era el efecto que tenía el popper en el fondo de ojo. El popper es una droga recreativa que lo que genera es una relajación de los músculos, un incremento de la presión de la frecuencia cardíaca y una baja de la tensión arterial. Fue utilizado desde hace mucho tiempo como para tratar las crisis sanginosas, pero consumido muy frecuentemente como droga recreativa desde los 70. Pero, ¿qué pasó? Que desde los 70 hasta ahora no se presentó ninguna alteración o no había tantas descritas estas maculopatías tóxicas que se presentaban. Es que hubo un cambio en el componente del popper. Pasa que a partir desde el 2007 el componente activo que era un nitrito de isobutilo se lo consideró carcidigénico así que se lo cambió por otro que es el que se cree que es el que produce la maculopatía tóxica. ¿Qué es lo que presenta a nivel ocular el consumo del popper? Fotopsias, escotomas, un aumento de la presión ocular y sobre todo las alteraciones maculares que acá pueden ver descritas en este trabajo, la disrupción de la línea ISOS, el yellow spot que dice que es la mancha amarillenta en la fobia y lo bueno es que al ir suprimiendo el consumo va recuperándose en la arquitectura de la fobia. Entonces en este caso lo importante más que todo fue el interrogante al paciente y saber que es interesante el seguimiento de los pacientes con consumo de popper ante el OCT que por ahí es el estudio de cabecera que deberíamos pedir ante la sospecha de esta maculopatía tóxica. Este es el OCT de nuestro paciente le costó mucho dejarle el consumo así que pudimos ver recién al año cuando se ve acá la línea IS íntegra se la ve y mejor expedición. Para terminar les presento el tercer caso que es una paciente de 53 años ¿Cómo? Es que había un micrófono encendido por favor estábamos pidiendo que lo apaguen Bien puede seguir Continúo con el tercer caso es una paciente de pandemia vino en mayo por consulta por una disminución de agudeza visual de un día de evolución tiene 53 años con ningún antecedente patológico como verán acá se ve una alteración de una coloración blanquecina una diferencia entre la retina del polo posterior y la retina periférica y en la biomicroscopía se veía apenas trazas de células en el ojo izquierdo cuando hacemos el fondo de ojo vemos que el ojo derecho también estaba bastante comprometido se ve unas lesiones blanco amarillentas extensas como ven acá que se extienden por la arcada temporal superior la arcada temporal inferior y se ve la franca diferencia que hay entre la retina comprometida y la retina periférica y en el ojo izquierdo presenta un compromiso macular la lesión también era extensa pero comprometía la mácula si ven acá había signos de vasculitis acá hay una alteración vascular acá también alguna alteración de retinitis y lesiones de corioretinitis periférica que podemos pensar que puede tener esta paciente tendrá algún síndrome ocular no aparecería porque es un compromiso bilateral por ahí intentemos descartar lo que más nos interesa es la parte infecciosa toxoplasmosis procesos virales tuberculosis bartonella y sífilis en cuanto a autoinmune por ahí por la característica que presenta por ahí pensar en una coroiditis multifocal una coroiditis cerviginosa o un BKH por ahí el linfoma porque está ahí justo con la edad pero no tenía turbidez vitria importante en la geografía lo que vemos es que desde tiempos tempranos van a haber unas zonas de hiper e hipofluorescencia con un patrón moteado que persisten en tiempos tardíos demarcando las zonas de actividad inflamatoria del complejo coriocapilar epiterio de los fotoreceptores también y en el OCT lo que podemos ver en el ojo derecho no tenía un gran compromiso de la arquitectura pero recordemos que en el OCT del ojo derecho no estaba comprometido la mácula pero en el ojo izquierdo sí y acá nos va a tirar algunos datos acá tenemos comprometida la línea elipsoidea y hay una alteración en todo lo que es la retina externa como una desorganización de la retina externa probablemente si hacíamos el corte en las lesiones en el ojo derecho donde estaban comprometidas es probable que tengamos un patrón similar entonces a la espera del laboratorio que siempre pedimos el workup de uveitis el laboratorio infectológico sale a las 48 horas negativo para toxoplasmosis pero sí positivo para Bartonella IgM positivo y IgG positivo en 1.320 diluciones ¿les parece que ese fondo de ojo es compatible a una Bartonella a una infección por Bartonella o podrá ser algo muy atípico? la verdad que nos generaba muchas dudas así que seguimos esperando todo el perfil completo infectológico y lo que dio lo que reportó es una BDRL positiva en 128 dils una FTABS reactiva una PPD negativa y por suerte una HIV negativa estamos frente entonces a una infección por sífilis así que frente a una infección ante una inflamación ocular una uveitis por sífilis se debe realizar una internación inmediata se hace el tratamiento como neurosífilis se empieza el tratamiento endovenoso y se solicita una evaluación por neurología y por infectología que eso es lo que hicimos con la paciente le hicieron una punción de líquido una punción de líquido cepaloriquido evaluaron la BDRL dio negativa en este caso igual debemos recordar que la BDRL puede ser negativa incluso en los pacientes que tienen neurosífilis no es excluyente lo bueno sí es que la resonancia de cerebro no reportó ningún dato era normal pero sí tuvimos una mejoría importante no pudimos hacer acá una una retinografía de campo amplio pero sí lo que se ve es que la la coloración de la retina mejoró en ambos ojos y acá tenemos el OCT donde se ve ya una presencia en arquitectura ya más normal o conservada así que bueno es muy importante siempre descartar la sífilis que es la principal enmascaradora de todas las uveitis la más antigua pero estos últimos tiempos ha subido bastante el reporte o la prevalencia en los casos con pacientes con sífilis bueno muchas gracias muchísimas gracias Erika la verdad que súper interesante todos los casos este como una preguntita antes de pasar al debate hablaste sobre cuando diagnosticas el linfoma se le inicia el tratamiento local y después haces la interconsulta pero no nos explicaste cómo manejan cuál es el tratamiento local que ustedes eligen en esos pacientes sí lo principal es la evaluación con neurología con hemato-oncología porque es importante saber si el paciente tiene compromiso en el sistema nervioso central o no y se empieza inmediatamente con inyecciones intravitrias de metotrexato a concentración de 400 miligramos durante un año o sea que hay que explicar al paciente que hay que hacer un tratamiento muy largo bastante tóxico pero se ha tenido buenos resultados la paciente por suerte ha tenido buena tolerancia ha tenido una leve alteración una queratitis por las aplicaciones en sí por la toxicidad del metotrexato pero fue sobrellevado y la córnea después respondió bastante bien con una agudiza visual de seis décimas que se hace la aplicación dos veces a la semana durante un mes después se aplica una inyección semanal durante ocho semanas es decir durante dos meses y después se hace una inyección mensual hasta completar el año y todo eso se hace en ambos ojos eso es importante aunque no haya lesiones aunque no haya lesiones e inclusive en esta paciente que tenía el otro ojo no luz hicimos aplicaciones en ambos ojos excelente en honor al tiempo dime perdón Diego creo que Claudia tenía una consulta para aprovechar el vuelo ¿aló? pues sí son varias pero este para hacerlo como parece si pasamos al tema de Claudia y al final hacemos todo el debate claro para que con todo el tiempo entonces muchísimas gracias Erika voy a dejarlos con Diego para que presente a la última presentadora de la noche y después vamos al debate bueno a mí me toca presentar ya una amiga de la casa creo que ya tiene experiencias con varios webinars entonces quiero presentar a la doctora Claudia Caballero López que hizo su residencia en el Instituto Nacional de Ophthalmología aquí en La Paz Bolivia hizo la alta especialidad en enfermedades inflamatorias oculares en la Asociación para Evitar la Cedera de México Claudia la pantalla es tuya pues a ver en un segundo buenas noches bueno el caso que les voy a traer el día de hoy es un caso relativamente sencillo y bastante bonito que me tocó ver afortunadamente porque no es como lo más común es un caso clínico de un masculino joven 32 años de edad un cuadro clínico de 4 días de evolución refiere dolor ocular en el ojo izquierdo y pérdida brusca de la visión y la agudeza visual del ojo izquierdo ya había acudido con un oftalmólogo particular y le había indicado 50 miligramos de predisona pero tras 3 dosis no encuentra mejoría y acude a nuestra institución a la asociación para evitar la ceguera como pueden ver los signos vitales del paciente en ese momento se encontraban muy estables y no presentaban ningún dato de focalización neurológica pues ya preguntando un poquito más sobre los antecedentes tenía una esposa y dos hijos aparentemente sanos él llega a la consulta con la esposa con el bebé de 9 meses en brazo pero indagando un poco más porque se lo veía bastante delgado y demacrado él había tenido unos 4 meses de una pérdida de peso refería unas lesiones cutáneas ampollosas y un diagnóstico aparente de hepatitis A en el examen físico nosotros encontramos estas lesiones como podemos ver son lesiones vesico-populares en fase cicatrizal en B1 y en ojo derecho tenemos las lesiones en dorso en pecho teníamos también lesiones en la ingle derecha y como podemos ver pues estas lesiones se ven como muy características de un herpes zóster al examen ocular podemos encontrar que el ojo derecho al segmento anterior se veía sin particularidades y encontramos algunas células inflamatorias en el vitrio el ojo izquierdo tenía una no percepción luminosa y tenía un defecto popular aferente relativo en el polo posterior podemos encontrar en el ojo derecho esto que ven acá pues como pueden ver encontramos lesiones de necrosis retiniana periférica extensa con lesiones satélites muchas de estas lesiones iban confluyendo es bastante activo encontrar un fondo de ojo y más que todo verlo con esta nitidez porque normalmente estos muchas veces los pacientes traen mucha inflamación y es difícil ver tanto detalle cabe recalcar que este ojo tenía una no percepción luminosa tenía de igual forma las lesiones pero si se fijan tenía menos extensión de las lesiones de necrosis esta les traje unas fotografías clínicas para que vean que también había lesiones satélites que comprometían el polo posterior lo que hacía que sea bastante urgente tratar al paciente más que todo en el ojo que tenía visión de 2020 y un acercamiento a cómo se veían las lesiones necrosis de necrosis y tenían además un poco de hemorragia entonces normalmente nosotros tratamos de hacer lo que es un naming and matching de los pacientes y qué buscamos buscamos en estos casos como ver un patrón de una enfermedad en la que el paciente pueda encajar como para tener un acercamiento hacia el diagnóstico entonces tenemos un masculino joven con una retinitis con necrosis bilateral bajo grado de inflamación intraocular lo que nos hablaría de un estado de insupresión pérdida de peso lesiones cutáneas de varicela zoster diseminadas entonces la impresión diagnóstica en cuanto lo vemos es de una necrosis retiniana externa progresiva que por sus siglas en inglés son born ¿qué exámenes ustedes le solicitarían a este paciente? pues nosotros al paciente obviamente solicitamos un hemograma como pueden ver tenía una pancitopenia tenía las plaquetas bajas tenía una anemia aparte de tener los leucocitos muy bajos normalmente aquí llega como que el recuento de células blancas nosotros tratamos como que no dejarnos llevar por los porcentajes si no sacamos siempre los valores absolutos y el paciente tenía una linfopenia una leve elevación de las enzimas hepáticas por lo demás teníamos una química sanguínea y un examen general de orina normal es una prueba rápida para VIH positiva además de un antígeno S para hepatitis B positivo y un BDRL positivo uno en 32 con un FTA positivo entonces como podemos ver era como que la colisión de múltiples infecciones entonces en este paciente tenemos una retintis herpética necrosis está el BORN está dentro del espectro de esta retintis una probable neuropatía óptica retrobulbar una neurosífilis versus una sífilis latente hepatitis B positivo para VIH SIDA entonces este paciente tiene que ser manejado de forma multidisciplinaria necesitamos tomar líquido cefalorraquidio por medio de una punción lumbar y es referido al Instituto de Ciencias Médicas Salvador Subirán este es el resultado de la punción lumbar donde lo que más llama la atención es que tenemos un PCR reactivo para virus varicela zoster en cuanto a la evolución del paciente el paciente es hospitalizado y empieza a recibir aciclovir y se le solicita un ataque que afortunadamente es normal al día siguiente de que se lo hospitaliza administramos aciclovir intravitrio en la dosis en la que pueden ver en el ojo derecho que era como el ojo que tenía las lesiones más extensas más o menos por el 16 de octubre empieza a presentar afectación del octavo par y ya estaba recibiendo ganciclovir intravenoso además de la ciclovir y ya para el 17 de octubre el paciente pues normalmente los pacientes con ganciclovir o con valganciclovir tienen neutropenias entonces el paciente hace una neutropenia por lo que inicia el filgrastin esta es la agresión es de magnética del paciente donde se puede ver una hiperintensidad a nivel del chasno óptico y de los nervios ópticos y como pueden ver tiene del ojo derecho este campo visual presentando una enianopsia entonces en conjunto con neurología e infectología además decidimos asociar de exametasona intravenosa el paciente nunca normalmente estos pacientes inician terapia antirretroviral de inicio entonces el paciente inicia para el 23 de octubre la terapia antirretroviral y como podemos ver las defensas del paciente están muy bajas presentando cinco células de CD4 la carga viral para VIH y una carga viral para la hepatitis B bastante alta entonces por las por la cantidad de infecciones que tenía el paciente se decide iniciar STRIVILD como antirretroviral y se le da de alta con STRIVILD el metropin con sulfametoxasol valganciclovir es bien importante recalcar que con los pacientes con valganciclovir lo ideal sería que tengan un hemograma semanal justamente porque producen neutropenia y este le evoluciona los 20 días del ojo derecho la agudeza visual se mantenía en 20-20 y como podemos ver esta es la forma en la que empiezan a regresionar las lesiones de necrosis los bordes ya están mucho más limpios y queda como una cicatriz atrófica donde estuvo la necrosis y el ojo izquierdo prácticamente ya casi no encontraban una necrosis y lo llamativo era que pese a que era un ojo no percepción luminosa el paciente sí logró recuperar algo de visión en este ojo llegando a cuenta de dos las fotos de la las cicatrices de la necrosis tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo entonces voy a hacer una revisión muy breve de la necrosis externa retiniana externa progresiva donde podemos ver que es como les había mencionado es parte del espectro de las retinitis herpéticas el estado inmunológico del paciente tiene que normalmente menciona la literatura tener por debajo de 50 células no solo en VIH también se habla de pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión en pacientes con trasplantes generalmente el virus varicera es el más común pero sí puede estar asociada a otros virus tienen generalmente estos pacientes la historia previa herpes cutánea como el nuestro y el involucro bilateral es bastante asociado a los pacientes que tienen sida que son lesiones que progresan rápidamente si se pone a pensar el paciente tuvo síntomas por 4 a 5 días máximo reinterrogándolo la progresión es de manera confluente y la característica es que existe muy poca inflamación en cámara anterior o en vitrio la de cómo los podríamos diferenciar de un citomegalovirus y una necrosis retiniana aguda citomegalovirus porque tiene muchas más hemorragias y la progresión suele ser más lenta los pacientes pueden estar tranquilamente un mes dos meses con la baja visual la necrosis retiniana aguda presenta además una afección vascular mucha inflamación en vitrio y normalmente en cámara anterior y además se da en pacientes inmunocompetentes y variantes atípicas de la toxoplasmosis y la cifilis que como habíamos mencionado es la gran simuladora la terapia combinada para estos pacientes que en este caso se realizó con aciclovir y ganciclovir intravenoso y el tratamiento intravitrio que también se le pudo ofrecer al paciente no contábamos en México con Foscarnet en ese momento pues este es un artículo que nos menciona que muchas veces pese a todos los esfuerzos que hacemos el pronóstico de estas pacientes no es bueno ya que generalmente terminan en un desprendimiento de retina afortunadamente nuestro paciente hasta el momento ha tenido para la extensión de las lesiones y la complejidad de su caso una bastante buena evolución y qué sería lo importante tomar en cuenta para ver qué tan buena evolución puede tener un paciente el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el inicio del tratamiento y obviamente el grado de extensión retiniana si hay un compromiso macular de la retina por necrosis pues obviamente el pronóstico visual del paciente es menor muchísimas gracias muchas gracias Claudia muy didáctico el tema el caso súper interesante y bueno vamos a ver si hay alguna pregunta del chat y si no está si no hay preguntas podemos pasar a la discusión ¿no? aquí habla a ver hay una pregunta dice ¿por cuánto tiempo debe emplearse el tratamiento con midriácticos y cicloplejios? creo que ese era del caso de Juan Pablo como no hay había Diego había una pregunta del panel que habían dicho en el que cuando hay baja visión en el ojo izquierdo ¿cómo se atribuiría a la varicela zóster o tal vez a una neurosífilis? ¿cómo harías ese diagnóstico diferencial? supongo que es la pregunta que hicieron para Claudia pues en un inicio pensamos en la posibilidad de una neurosífilis pero fue ya cuando salió el PCR para virus varicela zóster en líquido cefalorraquidio que era que se podía atribuir más que todo la neuropatía óptica retrobulbar que tenía el paciente en el ojo izquierdo al virus de la varicela zóster es cierto que no todos los pacientes con sífilis ocular tienen un VDRL positivo en líquido cefalorraquidio es más muchos tienen la sífilis ocular no tienen ni VDRL positivo en líquido cefalorraquidio pero el paciente tenía un PCR positivo para varicela zóster y otra pregunta que habían mandado Claudia era ¿cuáles datos tú consideras los principales que fueron los que te llevaron a considerar al equipo que trabajó en este caso que no piensen en un principio en un sutomegalovirus? las lesiones de necrosis tenían características diferentes al citomegalovirus tenía mucho menos hemorragias todos los casos de citomegalovirus vemos que tiene mucha hemorragia este caso tenía muy poca hemorragia además era externo confluente iba en forma hacia adentro no tenía como la configuración clásica de una necrosis que siempre toma una rama vascular muchos sabemos que toma la configuración de la pizza era diferente perfecto entonces Diego yo creo que podemos pasar al debate muchas gracias Claudia la verdad que como dijo Diego muy práctico en un tema que no es común supongo que es raro encontrar este tipo de casos ahora tenías Claudia preguntas para Erika o para Juan Pablo perdón dime esto en realidad para todo el panel pero en caso del porn ¿no? ¿cuántos casos han visto ustedes que son especialistas en su carrera? Diego hay que estar preparados y por eso muchas gracias por la preparación del tema porque realmente vale la pena saber cómo dirigirnos en caso que nos toque en algún momento ahora la verdad son cosas poco comunes pero cuando te tocan al que no es especialista en uveitis no sabes qué hacer pues mira es súper importante porque le pusieron 50 mil gramos de prendizón a un paciente VIH que ni sabía que era VIH entonces hay que tener mucho cuidado cuando ven este tipo de lesiones y de dar medicación sin pedir laboratorios yo creo que una de las cosas más interesantes de la especialidad perdón Erika qué ibas a decir no que sí es recalcar lo mismo que frente a una lesión posterior sospechosa e infecciosa no podemos dar corticoides sin tener descartado mínimo lo infeccioso ¿no? siempre y en esta especialidad al menos es donde tal vez más se puede seguir ese ese refrán que dice que la clínica es soberana como el caso que mostró Erika que le sale positiva Bartonella pero la clínica te indicaba que era otra cosa y buscando encontraron ya el diagnóstico correcto ¿no es cierto? Claro exacto igual la Bartonella tiene algunas presentaciones atípicas pero como siempre los pacientes son siempre ocultas hay que hacer una buena anamnesis y preguntar la paciente había negado todo pero ya cuando trajo el laboratorio vino acompañada con la pareja y nos cuenta que el marido había tenido unas lesiones en genitales y por ahí si nos hubiera comentado antes cuando se lo preguntamos por ahí ya hubiera sido hubiéramos perdido cinco días y hubiera sido más rápido también la recuperación de la paciente pero eso es importante ¿no? hacerle una buena anamnesis seguir la semiología y hacer lo que decía Claudia el describir y ver a dónde encajan todas lo que son las presentaciones clínicas en los pacientes con uveitis Claudia tú tenías una pregunta para pues sí o sea tenía un par lo que quería preguntarle a Erika y a Juan Pablo básicamente era ¿cómo toman sus acosos? ¿meten a los pacientes a quirófano o como yo normalmente les hago que pues les tomo el acoso en la lámpara de hendidura o si los meten a quirófano para tomar la muestra de acoso? lo importante depende del medio en el hospital tenemos la disposición de entrar a quirófano está el quirófano a mano pero en consultorio es factible tomar la muestra desde la lámpara de hendidura es lo ideal también hay que ver para hacer una muestra de PCR lo ideal es hacerlo en el mismo día no esperar al día siguiente y a veces llegan en horarios que no tienes tiempo de meterlo al quirófano pero se puede hacer la toma de muestra en la lámpara de hendidura lógicamente si el paciente coopera es muy sencillo así que y es muy poquito lo que se llega a tomar así que no no está mucho tiempo sometido a un estrés ¿utilizan yodopovidona? todo sí 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 se hace una limpieza con yodopovidona como si hubieras a poner una intravitrea pero es que la verdad la mayoría de los pacientes sí lo toleran no es como que un procedimiento intolerable para ellos ¿y cuánto es lo que le tienen que sacar de acoso en ML para tener una toma de demora de acoso aceptable nosotros consideramos 0.2 ML ideal 0.2 sí también también es importante mandarlo mandarlo bien si cuentan con un medio de transporte que te provee donde se hace la toma de muestras sería ideal pero si no también se lo puede enviar directamente en la jeringa así que no necesitas tampoco tanta ciencia para tener una buena PCR todos modos acá en Santa Cruz no hay también lugares donde se pueda hacer PCR hemos tenido a veces problemas y acá no no hay donde hacerlo ¿hay en La Paz tiene Claudia? sí afortunadamente sí tenemos donde mandar el PCR y además también mandamos a cultivo muchas veces tenemos pacientes con endoctalmitis endógenas entonces si cultivamos para bacterias y para hongos humor acoso podemos mandarlo para PCR y como les digo se me hace una una toma de muestra bastante sencilla que los pacientes pueden tolerar tranquilamente y se puede realizar en la lámpara de hendidura tomando todas las precauciones yo siempre me fijo que si está la cámara plana me espero un momentito al paciente luego lo vuelvo a meter y me fijo que haya formado cámara que no tenga seidel y ya otra pregunta que tenía como para los colegas en general en Bolivia es si ustedes si han tenido pacientes que consuman poppers porque pues allá en México era bastante común y teníamos varios casos clínicos pero aquí en La Paz francamente no sé si es que habrán poppers a la venta entonces no sé si alguno ha tenido como o tiene el conocimiento de si es una droga que los pacientes o que la gente en general pueda obtener ojo la doctora no está buscando un dile por si acaso solo quiere saber si tienen conocimiento si alguno sabe si algún paciente porque a mí no me ha tocado ninguno yo sí les pregunto drogas con qué desde cuándo y todo pero ninguno menciona poppers y no creo que no haya lo que pregunté fue que bueno con la nueva llegada de la música electrónica es de consumo muy frecuente y sobre todo en menores porque no tienen que inyectarse está solamente tenés que inhalarlo nada más y es de fácil consumo pero como tiene efecto es una las personas hacen como una mezcla de medicación puede pasar desapercibido los síntomas y además que al dejarlo de consumir desaparece y no llega a generarse la maculopatía tóxica y tampoco se va a presentar en todos va a depender de la frecuencia del consumo de la cantidad del consumo así que no todos van a hacer eso y lo que mostraba en los estudios que es muy interesante es la coexistencia del HIV y de sífilis en los consumidores o sea que hacían lo que se llama la poli intoxicación digamos pueden consumir un montón de drogas y al final no saben si ven mal por la misma droga y al final de tiempo las dos semanas o tres puede revertirse el efecto y no consultan no llegan a consultar interesante ¿no? yo ni sabía que existía esa opción del poppers yo tampoco pero uno aprende ahora me da curiosidad bueno no sé si hay alguna pregunta Erika Juan Pablo Claudia que quieran hacer o algún comentario que quieran sobre los temas que se han hablado la verdad es súper interesante sí no sé del BKH quizás es muy importante quizás mencionar la parte clínica la anamnesis como hablaban antes como en todas las uveitis vamos a recalcar eso que es muy importante preguntar al paciente sacarle al paciente y bueno ver la clínica ¿no? lo que es muy importante en estos casos de uveitis y sobre todo hay recalcar también que a veces tenemos que tener en cuenta que los BKH son cualquier proceso de uveitis inflamación tenemos que tener en cuenta si tiene descendimiento de su activo de retina bilaterales pensar en un BKH hasta que se demuestre lo contrario ¿no? es muy muy característico en los descendientes de su activo de retina quizás con diagnóstico diferencial podemos hacerlo con varias patologías por ejemplo la la opamía simpática ¿no? que se presenta igual la diferencia es que tiene que haber un trauma penetrante tiene que haber por ahí alguna cirugía digamos previa que se presenta idéntica ¿no? perfecto a la clínica me parece ¿algún comentario? gracias Juan Pablo ¿y algún comentario Erika, Claudia sobre sus temas o en general? pues no sé si puedo comentar un poquito sobre el BKH pues ¿cómo cuántos BKHs has visto en Santa Cruz? en Santa Cruz he visto como uno se puede decir unos ocho muchos más que yo por ejemplo yo en este año llevo cuatro yo creo que es súper importante en el BKH como para lo más importante es el momento en el que el paciente empieza los síntomas hasta el momento en el que el paciente empieza a recibir tratamiento está muy bien descrito en la literatura que su pronóstico básicamente depende uno de los factores que más se involucran en que el paciente tenga un buen pronóstico es que tan pronto le inicia ese tratamiento desde que han empezado los síntomas entonces muchos de estos pacientes lo que me ha pasado es que ven y los ven así como con edema macular o a veces el nervio está inflamado y les piden estudios y sabemos que los pacientes con los estudios se tardan que los laboratorios no te entregan ni al día siguiente te hacen esperar dos, tres días que les piden un OCT que el OCT se lo programan para de aquí a cinco días entonces yo quiero hacer hincapié como que en estos pacientes el tiempo es oro en el BKH mientras más pronto los tratemos mejor pronóstico van a tener y que si ya tienen la sospecha entonces estos son pacientes a los que hay que correrles y ya hay que estar detrás de ellos mire señora mañana mismo se hace sus laboratorios y me busca porque necesito empezarle tratamiento ya o si puedo este mismo día le hacemos los estudios y además porque también cuando los tratamos el zumbido y el dolor de la cabeza mejora bastante y el paciente se siente mucho mejor y es una patria muy frecuente ¿Qué iba a decir Erika? Es una patología muy frecuente cuando hicimos un estudio epidemiológico es muy frecuente ver en personas hispanoamericanas en el hospital tenemos un alto caso de pacientes un reporte de que de todas las uveitis posteriores el 54% eran BKH y hicimos una colección de 5 años de 54 pacientes la que la presentamos en Arbo y llamó mucho la atención la alta incidencia que tiene la arada así que es importante que el caso que presentó Juan que como decía también Claudia es un diagnóstico clínico y es muy fácil de llegar al diagnóstico y mientras más rápido se empiece el tratamiento menos complicaciones va a tener el paciente Sí y ya que me decía Claudia que bueno este año yo como 4 justamente antes de que empiece la pandemia vimos uno era el viernes justo antes que se inicia la cuarentena vimos con la doctora Yuvisa Justiniano lo vimos el caso juntos había la duda y si tenía desprendimiento de su activo de retina en todos los vehículos de la clínica y bueno la idea era empezar pronto queríamos pedir algunos estudios para descartar infecciosas por ejemplo pero bueno de pronto ya vino la pandemia y ya no supimos más entonces nos quedó ahí la pena con la pena de la paciente con la pena por el paciente Les agradecemos mucho la verdad que felicitarlos aparte porque para hacer el primer simposio que hacemos de UVEIT hemos batido récord de asistencia en las actividades de HOPS hemos tenido sala llena toda la noche y hemos tenido más de casi 60 personas viéndolos desde YouTube o sea que felicitarlos por la convocatoria está Nicole Basáez de Laboratorios Bidiline por si acaso para que quería compartirnos algo para el próximo miércoles ella bueno muchas gracias doctor Puginiano gracias a los miembros almólogos bolivianos va a ser denominada oftafest estaremos con Guido Miur que es el dueño de la cervecería boliviana nos va a hablar de la variedad características de las cervezas todos con su cerveza por favor al lado vamos a contar también con Javicho Soria que es un comediante conocido va a amenizar la noche algunos oftalmólogos que van a mostrar sus habilidades culinarias van a cocinar comida boliviana y lo más esperado buen rock junto al grupo oftalmica más bien muchísimas gracias vamos a hacer una noche bonita esperamos contar con con todos que puedan ingresar y bueno pasar un divertido ¿cómo? ¿no tiene la imagen de la verbena para compartirla para que la gente la vea y se vaya haciendo la idea? sí bueno tengo el video de un stragonito bueno creo que no sé si puedo compartirla no la pasamos por si no la vamos a ir pasando por todo el correo pero muchísimas gracias Nicole yo creo que va a ser una actividad súper interesante Marcelo también tenía gracias Nicole vamos a estar todos presentes seguro de Serenata Bolivia ¿no es cierto? exacto justo bueno es una verbena boliviana lamentablemente bueno no no me aparece acá les voy a pasar el video ya lo tenemos realizado entonces bueno muchísimas gracias y los esperamos ¿no? es el 5 de agosto gracias 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 Marcelo ¿me escuchan? sí está perfecto y se ve la imagen bueno bueno esta es la sesión académica número 2 de la Sociedad Boliviana de Retina que la tenemos mañana estará el doctor Zad Wahid de Arabia Saudita es un gran ponente un buen amigo doctor Nicolás Crimm el doctor Carlos Wong también nos acompañarán de Bolivia el doctor Marco Molina Olivia y mi persona vamos a estar igual coordinando estas charlas de todos los presentes va a ser en Bolivia a las 16 horas Perú a las 15 Argentina, Brasil, Uruguay 17 horas y bueno a las 23 ese es el primer el primer arte que tenemos el segundo es invitarlos igual a Retinosa nuestro amigo Hudson Macamura siempre está moviéndose constantemente en la parte de Retina y así en este tipo de webinars este va a ser el primero de agosto a las 9 de la mañana Brasil 10 de la mañana perdón 8 de la mañana Bolivia para los que estén interesados en ver casos interesantes en Retina y por último les estaba comentando igual a Diego y a José lo que la TAM Ophthalmology League está promocionando la TAM Youth League que es ophthalmólogos jóvenes hemos logrado trabajar en conjunto con todas las sociedades de Latinoamérica para poder hacer esta serie de webinars vamos a comenzar con Catarata y como ustedes ven Jóvenes Ophthalmólogos Bolivianos está presente conjuntamente con las otras sociedades de la la fecha Marcelo se ha quedado en el de la Sociedad Boliviana de Retina a ver te lo vuelvo a mandar ahora sí se ve ahora la TAM no no estás compartiendo ahora ahora sí ahora decía que la TAM Ophthalmology League está promocionando estos webinars se llama la TAM Youth League y en trabajo conjunto con todas las sociedades jóvenes de Latinoamérica vamos a comenzar con este tipo de webinars vamos a comenzar con Catarata y vamos a seguir continuando con las otras especialidades así que esto va a ser el sábado 8 de agosto vamos a seguir mandando información eso es todo José excelente muchísimas gracias Diego no sé si quieres decir algo más sí agradecer a a Claudia Juan Pablo por presentaciones excelentes excelente preparación la verdad que ha sido una noche que hemos aprendido mucho y les agradecemos también que hayan sido puntuales y y objetivos con con su puntualizaciones no despedirme de ustedes con un abrazo enorme espero que descansen y siempre manténgase a buen resguardo perfecto antes de despedirnos definitivamente agradecer a laboratorios POEN laboratorios SOFIA PROCAPS BDLINE laboratorios Roster laboratorios Zaval CLAREN TACRI y Premier por el apoyo que nos permite poder hacer estas actividades poder tener la sala llena el youtube lleno y comentarles que como se enteraron como ya escucharon este 5 de agosto vamos a tomar un descanso dentro de las actividades de HOPS pero va a ver esta actividad de la verbena de Serenata Bolivia pero vamos a estar volviendo la siguiente semana con nuevas actividades tratando de mostrar la oftalmología boliviana que como ven es un orgullo para nosotros que ahora que se están creando los grupos internacionales de jóvenes nosotros estar parte ahí desde el principio como algo que fue parte de los grupos de jóvenes pero que también que motivó a muchas otras sociedades jóvenes a formarse y empezar a hacer actividades por ver nuestro trabajo agradecerle a Juan Pablo a Claudia y Erika muchísimas gracias la verdad que nuevamente felicitarlos van a estar convocados siempre que hablemos de UVEITIS y bueno gracias a todo el público y nos vemos de aquí a dos semanas muchísimas gracias por todo chao gracias gracias cuídense chao chao Gracias.